¿Alguien en la puerta? ¿Qué podría ser? Oh, vale, el cartero. A ver, veamos qué tenemos. Cuentas, promociones, oh, Trollface, este es para ti. A ver, ¿una carta? Sí, un remitente. Veamos, no pierdo nada. Bueno, no soy bueno con las palabras, así que iré al punto. Todavía estoy con un mal sabor de boca, después de nuestro último encuentro. Por favor, cárgatelo. ¡Vamoooos! ¡Ganamos chicos! ¡Ganamos Noke! Además de sentir que tu propia suerte te ha sido muy clave en más de una ocasión. Ea, te lo pido, por favor. Aguanta el próximo golpe de Uraine y túmbatela al terremoto, por favor. Puño atómico. ¡Lo falla! ¡Terremoto, por favor! ¡Cárgatela, cárgatela, cárgatela, por favor! Uraine, cae, 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 cae. ¡No! ¡Aguanta el golpe, por favor! Puño atómico. Aguanta. Aguanta el golpe. Ea, aguanta el golpe, por favor. Por favor. Ea, aguanta. Aguanta. ¡No aguanta! ¡Terremoto! ¡Se acabó! ¡Cae Uraine! ¡Cae Uraine! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Así que voy a resumirte el contenido de esta carta. Quiero mi revancha, Smile. Pero no en ca... No en juez. Va a ser en mi casa. En mi región. Ya he hablado con el profesor Elm. Para que te reciba en Yoto. Así, Yoki y tú. Ve preparándote. A ver si... Tu suerte... Supera este desafío. He hablado con todos. Sí. Todos. Para que hagan de este entulaje. Quizás seré más difícil que has enfrentado hasta ahora. Porque vas a tener que ser campeón. Si quieres verme. Pero campeón de Yoto. Y de Kanto. Veamos si eres capaz. Rojo. Casi soy capaz. Y ni se calla rojo. Trollface. Trollface. Prepara las maletas. Nos vamos a Yoto. Trollface. 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 Gracias por ver el video.